de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, hable con el gobierno, con quien corresponda si es necesario, con el gobernador de Querétaro. Seguramente ellos están haciendo una investigación y si vemos que no se está actuando, pues entonces sí procedemos al mecanismo de atracción del caso. Le solicitamos a la fiscalía, respetuosamente, que considere atraer el caso, pero que podamos ver hoy lo que se está haciendo en Querétaro. Y enviar a un grupo de personas a hacer la investigación completa de cómo están las cosas y te damos respuesta en este caso, pues mañana. Presidente, y ahí la… Eso por lo que corresponde a la investigación y al delito y a los presuntos responsables, las causas móviles, todo eso. Y en cuanto a la salud, que es lo más importante, claro que sí, ustedes pueden ayudar con el Politécnico y le vamos a pedir al doctor Alcocer que atienda también el planteamiento.